Bueno amigos de Locos por el Claudio Les vamos a presentar ahora el sistema de sonido Con el que cuenta este Ford Mustang Del 50 aniversario Aquí enfrente Cuenta con un set De tres vías Kikker En la parte trasera Le montaron Unas coaxiales también de Kikker Y en la cajuela Le fabricaron una caja acústica Para montar Dos subwoofers De la marca mexicana Carbon Audio En medida de 8 pulgadas Este par de subwoofers Están alimentados Por este amplificador JL Audio 500.1 Y este amplificador de cuatro canales También de JL Audio Se encarga de alimentar las bocinas de medios y tweeters También ahí se alcanza a ver Un procesador de sonido Audio Control LC2 Para poder Conectar la unidad principal Con los amplificadores Y para mejorar el bajeo Un restaurador de bajas frecuencias Epicenter De Audio Control Ahora sí vamos a pedirle al propietario Que Lo encienda Para que escuchen Cómo se desempeña este sistema de sonido Cómo se desempeña este sistema de sonido ¿Quieres que se desempeña este sistema de sonido? Sí, por favor Cabe mencionar que el sistema eléctrico de este Mustang Es el original todavía Cómo se desempeña este sistema de sonido En el equipo de sonido, hasta el momento tiene invertidos alrededor de unos $25,000 pesos. Este es otro trabajo del taller audio control. En la Ciudad de México. Cabe mencionar que el instalador de estos autos que les estamos presentando el día de hoy, ha tomado cursos de car audio de todo tipo, por ejemplo con el ingeniero Alejandro de Ocampo, de la Ciudad de Guadalajara, de acústica, de fabricación con Ricardo Rangel y con Alex Villegas. Este es otro de los autos al que le han hecho su instalación de car audio aquí en el taller audio control. Se trata de un Ford Mustang modelo 2015, de 50 aniversario. Este es otro de los autos. Todavía trae la unidad principal. Este es otro de los autos. Este es otro de los autos. Este es otro de los autos.